Oyes acaso una voz que procede del cielo Es una voz que te dice, oh ven, ven a mí Abre tus ojos y ven Lava tus ropas y déjalo todo Prepara tu alma y ven Porque esta es la fiesta más grande de toda la tierra Es la cena que Dios preparó para ti y para mí Ven, denueva el pacto de Cristo para vida eterna En la culpa perdona y harás Gran bendición y con Cristo en mansiones eternas habrá de morar En la culpa perdona y harás